Se dejan llevar por ese liderazgo chimbo de la derecha. Llueve, truene o relampague el 30 de julio. La constituyente, la constituyente, no hay manera de detenerlo. No hay forma de detenerlo. Nadie puede aquí decir, y ellos digan, fíjense lo siguiente, ¿no? Hace tres meses decían, Nicolás, te vas ya. Te vas porque te vas, Nicolás. Y después dijeron, elecciones generales ya, porque sí. Nadie se acuerda de Nicolás Tebas. Nadie se acuerda de elecciones generales. Lo único que se acuerdan es, a mí no me vayan a inhabilitar, por favor. Yo no he hecho nada malo. Yo lo que llamé fue a quemar la mitad del país, pero hasta ahí. No, compadre, no, no, no. Asuma la responsabilidad de sus actos. Nosotros de este lado asumiremos la responsabilidad que nos corresponda para que en este país haya justicia, para que en este país haya paz.